Uno de los temas que preocupa también es la actividad turística porque la realidad es que hoy por hoy la costa depende 100% del movimiento de la costa, ¿no? Si bien se amplió el horario, es bueno siempre aclararle al vecino que lamentablemente no va a poder ingresar gente afuera al distrito, con lo cual la actividad netamente turística y de algunos rubros en particular como los gimnasios no se ha habilitado. Sí, hay todavía algunos pocos rubros que no se han habilitado y también es importante que aclaremos todos. Porque nosotros estamos en condiciones, cada uno en nuestras localidades, de hacer uso de nuestros derechos y estas libertades que hoy podemos gozar, por decirlo de alguna manera. No está todavía abierto esto de hacerlo entre localidad y localidad. Todavía tenemos limitaciones en ese sentido y lo que no está abierto en ningún distrito de la provincia de Buenos Aires es la circulación entre zona y zona. La circulación interseccional no está habilitada. Quiere decir que nosotros no podemos ir al partido de General Lavalle con libertades o venir del General Lavalle de Pinamar, de Madariaga, de nuestros co-vecinos. Es decir, el movimiento todavía se limita a lo local. Y esto va a continuar en la medida en que sigamos cumpliendo con los protocolos que no tengamos contagios, seguramente cuando se termine la próxima fecha de análisis que es exactamente el 21 de junio, quizás podamos avanzar en ese aspecto también. Lo cierto es que ya nos estamos preparando, Cristian ha dado claras instrucciones a todo el gabinete de acelerar los protocolos, de analizar los distintos protocolos del mundo, porque es así, y también, por supuesto, el orden nacional, provincial y regional para gradualmente ir incorporando otras actividades. Y en esto quiero destacar, porque parece algo menor, pero no es menor. Decirle a la comunidad que hemos sido muy adelantados en materia de legislar, de preparar y de prever de cómo desenvolvernos en las distintas etapas y fases que ha tenido esta pandemia en nuestro país. Y en esto, la verdad que el habernos adelantado nos ha ayudado mucho. También esto, hay que aclararlo, tenemos muy activas las asociaciones de hoteleros y muy comprometidas, la asociación de parques temáticos, las cámaras de comercio, las instituciones, es decir, habla de una comunidad ocupada, preocupada y activa que facilita mucho las cosas. Esto yo quiero públicamente reconocerlo, me lo ha pedido Cristian claramente, porque en realidad, si hemos llegado en estas condiciones, es producto del resultado del esfuerzo de todos. ¿Cómo sigue la asistencia a las familias? Porque uno de los grandes operativos que montó la municipalidad desde un principio fue justamente el asistir a muchas familias que, producto de la situación de la pandemia, de repente se habían quedado sin fuente laboral. ¿El reactivar ahora la actividad comercial va a hacer que, de repente, la municipalidad pueda relajarse un poco en ese sentido? Sí, yo no diría relajarse, porque en realidad creo que esto va a permitir claramente abrir nuevas fuentes de empleo o retomar fuentes de empleo existentes y ir gradualmente regenerando desde el punto de vista económico, sobre todo para el pequeño comerciante, para el distribuidor, para aquella persona que estaba en su casa poder volver a trabajar y demás. De a poco vamos a ir recuperando en ese segmento, en ese sector, la actividad económica. En esto creo que el mensaje hacia la gente que ha estado durante todo este tiempo siendo asistida a través de los distintos teléfonos de contacto, fundamentalmente en 147 y con un esfuerzo enorme de la Secretaría de Desarrollo Social, acompañada por deportes, yendo a domicilio, en realidad lo que se está analizando con el equipo de desarrollo social es que de a poco ir retomando las estructuras naturales que tiene la Secretaría. Y ahí me refiero a los centros comunitarios como un lugar donde la gente que requiere distintos tipos de asistencia se va a poder nuevamente comenzar a referenciar. Estamos trabajando mucho en esto, el criterio es volver al barrio, volver a asistir desde el barrio, volver a tener contacto con la gente, con todos los cuidados correspondientes y brindarle a la gente desde el centro comunitario la mayor cantidad de servicios posible como lo supimos hacer y como queremos volverlo a hacer porque esto evita tener que la gente estar llamando o la gente trasladarse. En esto la Secretaría de Desarrollo está trabajando mucho, también la Secretaría de Salud al respecto y en realidad como equipo todos estamos colaborando porque la idea de Cristian es llevar nuevos servicios a cada una de las localidades y a cada uno de los barrios en la medida que lo permita justamente esto que hoy estamos haciendo. Así que decirle a la gente también que si hoy ya ha retomado su trabajo o ha logrado los ingresos necesarios a partir de los distintos planes nacionales quizás no sea necesario recurrir a la asistencia. En esto creo que tenemos que ser de verdad muy solidarios y dejar ese recurso para quien realmente más lo necesite. Nunca dejó de ser así pero bueno, hoy más que nunca me parece que tenemos que mirar hacia adentro y decir bueno, quizás hoy si yo ya retomé mi trabajo o mi actividad no necesito pedir y quizás dejo eso a alguien que realmente lo está necesitando. Este sería un poco el mensaje hacia la comunidad y también el reconocimiento a todos los equipos de trabajo porque son en muchos casos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para áreas específicas como son las de la salud, como son las de la asistencia y distintas áreas de servicio que realmente han estado todo este tiempo al pie de cañón, como se dice. ¡Gracias!